Muchísimas gracias. En este sentido vamos a conocer la palabra de Ernesto Batagliero. Él, lamentablemente, perdió a su esposa hace menos de una semana, el pasado miércoles, y de alguna manera quiere contar lo sucedido y brindar su opinión en referencia a toda esta situación que nos toca atravesar. Ernesto, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal amigos y a la audiencia del Canal 11? Muchísimas gracias por haberme dado estos minutos para poder decir algunas cosas de lo que me pasó y bueno, mire, mirá Bárbara, yo pasado miércoles mi señora venía con un problema ya hace muchos años de la enfermedad de Crohn y anemia crónica que terminó quitándole la vida, falleciendo. Bueno, entonces, cuando yo voy a la empresa Orfisa, yo sabía, por supuesto, que no se podía velar el cuerpo. Pero bueno, yo a la empresa le pedí especialmente que me dieran que sea media hora para velarla, que mis hijos la vean, porque mis hijos, yo tengo dos hijos discapacitados, que están en la silla de ruedas, porque no caminan de 32 años. Entonces, era un descargo, una forma de despedirla, porque ellos hacían más de un mes que no la veían. Entonces, yo le pedí eso. Bueno, sí, podemos hacer media hora. Y bueno, el otro día me llaman de la empresa diciéndome que no, que no podían abrir el cajón. Entonces, yo le digo, ¿por qué? No sé, porque fuimos a buscar el cuerpo y en la morgue estaba, el cuerpo estaba con los de COVID. Los habían puesto junto con los cuerpos de COVID. Y bueno, entonces me quedé con esa bronca, que mis hijos no la pudieron despedir, no pudieron hacer nada. Entonces, pero ya te digo, como yo lo dije el sábado en otro reportaje, yo no voy a ir contra la empresa, porque la empresa tiene que atenerse a los protocolos que le impone el gobierno. Bueno, pero, entonces yo me pregunto una cosa y tomo como ejemplo, Viale, Crespo, Seguí, Ramírez, Diamante, ahí se velan sin problema. ¿Y por qué? Porque es la ciudad de Paraná, creo que las leyes, creo que las leyes, si las leyes son de los gobernantes de acá de Paraná, deben ser las mismas leyes que en Crespo también, o en Diamante, o en Ramírez. Entonces no entiendo por qué no podemos velar a un ser querido, aunque sea tres, cuatro horas o lo que sea. Entonces se me juntó la bronca y mi autocrítica es contra las autoridades gubernamentales, porque si ellos pueden habilitar para jugar al fútbol, para los bares, los comedores, casinos, ahora hoy me entero que están por ver las clases. ¿Y por qué nosotros no podemos velar a un ser querido, aunque sea una hora? No se puede hacer eso. Entonces, lamentablemente, yo no quisiera decirlo, pero lo digo, la política no me interesa, nunca les pedí nada, no necesité nada de ellos. Y tampoco voy a hacer juicio, ni al Estado ni a nadie. Pero sí quiero que me permitan hacer una autocrítica a ellos, al gobierno, porque están jugando con la gente, están jugando con, qué sé yo, con el dolor de la gente de poder despedir a un ser querido, más en especial porque yo se lo pedí por mis hijos, por culpa de esos protocolos, no pude hacerlo. Y es un dolor muy grande lo que uno siente por dentro. Y también... Usted ha juntado la fuerza, porque debiera estar atravesando por el duelo, ¿no? Pero la bronca y la injusticia hace que esas energías se canalicen en hacer un reclamo que tal vez otras personas, finalmente, bueno, haciéndose eco de este pedido, pueda realmente también, ustedes ya no pueden despedir más. Por eso, Bárbara, quería decirte que yo hago esto, ya que nadie se anima, porque el gobierno mete miedo, yo no tengo miedo, pero el gobierno le ha metido miedo a la gente con todos estos protocolos, todas estas cuarentenas que no sirven para nada. Y porque ellos también pueden andar a abrazarse, a andar sin barbijo, y nadie les dice nada, ellos sí pueden, nosotros no. Está bien, cada uno se cuidará por como tiene que cuidarse, pero dejen velar a un ser querido, y cada uno que se proteja, se cuide. Yo creo que si liberan para que abra un bar, no estoy en contra de eso, pero yo te digo a las autoridades, si pueden abrir para que abra un bar, un comedor, y que las mesas están a un metro, supongamos, a un metro distancia, un metro y medio, creo que se junta gente, y ellos pueden hacerlo, y uno no puede velar a un ser querido, aunque sea tres, cuatro horas como lo hacen en Crespo, en Viales. Me parece que se están equivocando muy fieros, y ojalá esto sirva para que la gente se anime y cambien las leyes, porque eso no sirve para nada. Están jugando con el dolor de la gente, están jugando con la gente, porque las cuarentenas no sirven para nada. Liberan casinos, ahora en las casinos, y uno no puede, ni siquiera, dos, tres, cuatro horas, velar un cuerpo, un ser querido. Muchísimas gracias. Bárbara, antes de... Si vos querés tomarlo a esto, esta es una medicación que le colocaban a mi señora, que es Remicade Inflimac, 100 miligramos, yo tengo tres cajas de estas, y quiero donarlo al que lo necesite, porque a mí ya no me sirve, y no quiero que esto se pierda, porque es muy caro, muy caro, no sé si lo puedo decir el precio, 90 mil pesos sale esta droga, por eso quiero que si alguna persona que tenga, esté pasando por la misma enfermedad, y les sirve, que se comuniquen conmigo, al 154-700-419, ojalá, ojalá que esto sirva para, para que la gente pueda ver a su ser, que yo ya no, pero, bueno, ojalá Dios quiera.